Uh, DJ Yeter, DJ Yeter, uh, uh, uh Esto es sabrosura, oído fino, papa Y este es mi day free Vamos a cantarle al amor Me amajean de tus besos Me suben al cielo Hey, yeah, hey, yeah Tú sabes todo lo que siento Mi corazón es solo tuyo Sobredosis de amor Tengo para darte Sobredosis de amor Oh, la, 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 la Tú me tienes así Sobredosis de amor Poco a poco te metiste en mi corazón Sobredosis de amor Conmigo cállate Voy a amarte, voy a amarte Caroche y su chamón Patrullero, perejo, zapatera Cordo, baba, los guasas del norte Y el rico Si tú me besas Hasta el sembrante me cambia Es que tú tienes todo, todito lo que me vuelve loco Contigo me quedaré Hasta llega viejito Hasta llega viejito Juro que por siempre te amaré Prometo hacerte feliz Tengo para darte Sobredosis de amor Oh, la, 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 la Tú me tienes así Sobredosis de amor Poco a poco te metiste en mi corazón Sobredosis de amor Conmigo cállate Voy a amarte, voy a amarte D.J. Ronald, el demente D.J. Flow Me devuelvo porque estás en mi mente Tengo para darte Sobredosis de amor Oh, la, 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 la Tú me tienes así Sobredosis de amor Soneca de producer Ay, yo no sé Pero es que Algo de ti me enloquece Me voy pa' la calle Y a veces Me devuelvo porque estás en mi mente Ay, yo no sé Pero es que Algo de ti me enloquece Me voy pa' la calle Y a veces Me devuelvo porque estás en mi mente Ay, yo no sé Pero es que Algo de ti me enloquece Me voy pa' la calle Y a veces Me devuelvo porque estás en mi mente